En marzo de 2020, en medio de la incertidumbre por la pandemia, un grupo de periodistas tuvimos la idea de crear un medio de comunicación que estuviera al servicio de investigar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en Colombia. Nos embarcamos en esa quijotada sin poseer una importante inversión económica. Nuestra experiencia haciendo periodismo e investigación era nuestro único patrimonio y fortuna. La vida a veces no te da más opciones que apostar, apostar por lo incierto. Y eso hicimos. El primero de junio de ese año salió por primera vez al aire Vorágine, no queriendo reinventar las formas de hacer periodismo. Teníamos lo básico y al mismo tiempo lo más poderoso, la palabra y las ilustraciones. Este proyecto apareció más bien bajo el deseo sincero de contar historias, volviendo a los orígenes del periodismo, este oficio que siempre hemos considerado como un servicio social. Cuatro años después no podemos decir que ha sido fácil, como era de esperarse. Sin embargo, hoy por hoy Vorágine es un medio autosostenible que se mantiene gracias a distintas fuentes de ingreso, la más importante de ellas, la de los lectores, que siguen creyendo en esta manera de ver y retratar la realidad que nos rodea. Lo que era un sueño se convirtió en una plataforma a través de la cual hemos hecho denuncias que comprometen a decenas de políticos y empresarios. Hemos escarbado en miles de archivos judiciales para poner la lupa en irregularidades y delitos que antes no se conocían. Y hemos mostrado la lucha de muchas víctimas de injusticias y del conflicto armado. Hemos recorrido el país desde la Guajira hasta el Amazonas tratando de encontrar ese testimonio que hacía falta en el rompecabezas de una investigación que no daba espera. También hemos contratado periodistas, gestores de proyectos, contadores, realizadores audiovisuales, ilustradores y muchas personas más. Algunos se han ido dejando su huella, otros se han sumado a los últimos tiempos para apoyar con sus talentos. Hoy, nuestros colaboradores reconocen en Borágine un entorno digno, sano y seguro de trabajo. Nos hemos aliado con colegas y con otros medios para unir fuerzas cuando las circunstancias lo han demandado. A diferencia de las grandes empresas periodísticas del país, Borágine no pertenece a una sola persona o a un emporio económico. Borágine como fundación no es de nadie y es de todos al mismo tiempo. En cuatro años hemos crecido como no lo llegamos a imaginar ese primero de junio de 2020 y estamos más comprometidos que nunca a continuar si ustedes, los lectores, nos lo siguen permitiendo. Gracias, muchas gracias y felices cuatro años.